hoy vamos a activar el bluetooth a un solpier S, recuerden que tenemos control en el timón de la radio control crucero y bluetooth, verdad? tenemos el celular del cliente, activamos el bluetooth tiene bastante cosas acá, ok conectar teléfono, enfocamos y aquí debe salir lo único que tiene, tiene que buscar un teléfono actualizado ok, aquí está se pone aceptar, como ven en la contraseña aceptar y de una vez está conectado el celular del cliente del cliente, con la radio le pone si ahora Eina llámalo por favor ahí dice lo que es la batería, la señal un compañero va a hacer la llamada al celular del cliente ok, aquí dice el nombre vale el nombre vamos a contestar hola Eina hola Eina bien gracias y recuerde recuerde que aquí va tiene el micrófono y aquí cerramos y aquí y y y y y